Hola chanchitas y chanchitos, bienvenidos al canal Los Mi nombre es Yesenia Y hoy les traigo un nuevo video Un vlog, mis güeras Chanchita, yo hoy día, bueno, se supone que hoy día era el día de botar la basura En el día de botar la basura, pero fuimos anoche Bueno, tarde, antes que oscureciera, como a las 9, 10 más o menos fuimos Y estoy preocupada por la basura Estoy preocupada, así que voy a echar una miradita para allá a ver si Si no la sacaron los perros o algo, ¿no es cierto? Ustedes saben A ver, espérenme, voy a abrir las cortinas Son las 10.40, güeras Hay nubes, hay nubes negras Está como que parece que hubiese yodío Disculpen la pinta Pero así soy Y me levanté recién ¿Vieron? Está como nubos Como que hay nubes negras Ya no se ve el volcán hoy día Ya, me voy a hacer un cafecito La pastilla yo me la tomo apenas me levanto de la mañana Me la tomo, así que ahora puedo tomar cafecito Ya, le vamos a dar cereal a los niños Este yo quiero ¿Con yogurcito? Sí Ya siéntate Renato Esos son ricos Son ricos Ya Ya chanchitas Ya me arreglé un poquito el carajo Un poquito Y lo que quiero hacer hoy día Quiero ver lo de la estación del café Y después Le compro las láminas Y esas cosas Voy a tratar de hacerlo Con lo que tengo nomás Por el momento Para ya poner mi cafetera Y bueno Ustedes saben que está prontamente Por llegar mis padres Y esta habitación Que no se la había mostrado Esta habitación es la principal de la casa Que tiene baño Todo Que es de mi tía con mi tío Y donde aquí se utiliza Porque ellos van a venir bien seguido Mi tía va a venir Una vez al mes Me dijo que iba a venir a verme Así que Le dije Prefiero que esté su pieza lista aquí Y no estar después yo cambiándome O pasándole la otra No Sí Entonces esta es la habitación Y Mis papás se van a quedar acá Con mis tíos Porque ellos siempre duermen en manadas Ha hecho clonado Entonces Como la otra pieza No se puede entrar Porque tiene muchas cosas Esta habitación La voy a arreglar Para cuando lleguen ellos Pero primero llega mis padres Así que va a tirar todo para acá Y después cuando lleguen mis papás Y me ayudan a acomodar esta cama Y sacar algunas cosas Entonces le voy a acomodar esta camita A mis padres Le voy a poner sábana Vamos a aspirar aquí en la orilla Vamos a abrir las ventanas Para que se vaya ventilando Porque ya faltan dos días Para que lleguen Entonces Ya con dos días de ventilación Me imagino que estamos bien ¿No es cierto? Miren aquí tengo los espejos Mamá Y todas esas cosas ¿Ah? Aquí está Pijamas de invierno Calzas Son míos esos hijos Zapatos Manos No Esos son de mi chancho Y acá está la otra tele también Está la otra tele Falta una tele Debe estar en la otra pieza Entonces vamos a hacer esta camita Y aquí está la tele de mis tíos Ahí tienen otra tele Y esas cosas Entonces vamos a correr estos espejos Los voy a dejar como al rincón de allá Y Después vamos a ir a Primero voy a dejar ventilando esta habitación Voy a traer el trípode Ya entonces vamos a abrir la ventana de esto Yo ando así mirando a los bichos Porque me da terror encontrarme con algo Entonces Mamá ¿Tiene otra tele? ¿Qué manera? ¿Tiene otra tele? ¿Sí? Mamá ¿Qué es esto? Eso Eso es para los noces ¿Viste que anda harto bicho aquí? Hay que tener su cuenta Vamos a ir aquí A ver Mamá ¿Qué es esto? Para que se ventile acá Ay 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 Y lo que quiero es cambiar los espejos para el otro lado Mamá Esto lo vamos a colocar Córrese para allá hijo Vamos a correr ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá ¿Mamá? ¿Una quinta? Yo rojo igual Mamá ¿Ah? ¿Ah? Voy a hacer color Voy a hacer color Te rem faciando ¿Qué pasó? Y ya Voy a hacer color Tengo토 ¿Qué pasó? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hice ensaladita porque me atrasé un poco con el almuerzo. Estoy haciendo arrocito. voy a hacer fritos de zanahoria con arroz y ensalada. ya hijito. y voy a hacerlo con huevito y encontré la harina de arroz. así que vamos a hacer la mezcla aparte porque antes yo mezclaba todo, Pero las últimas veces hago aparte y queda la harina más suavecita, queda más rica. Así que así lo voy a hacer ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La habitación. La habitación. Estaba lavando la losa. Ordenando la losa. Y me falta entrar las alfombras de la cocina y la alfombra que va acá. Vieron? Saqué toda la losa de ahí. La ordené y les voy a mostrar cómo quedó la pieza de mis padres. Ya. Así quedó la camita estiradita con sábana desinfectada. Le puse repelex también. Le limpié ahí el velador para que ponga sus cositas. La lámpara está funcionando. La operativa como dice mi tío. Así que. Todo bien. Ah y aquí tienen televisión también. Tienen sus videoconsolas. Uf. Que estas son de coleccionistas. Estas las tiene como si fueran de una oficina. Venga va. Otra. Uf. A ver si las voy a partir. Hay alguien más friki que chiqui que tenga 30.000 videoconsolas. ¿Qué opináis? Cuatro. ¿Le quito los amibos? ¿Todos esos amibos? Sí, no. Venga. Vamos. Bueno, bueno. Y mirad, mirad la caja cómo va, eh. Mirad la caja. Ya no cabe nada más. Voy a tener que buscarme otra caja. Roquita. 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 Bueno, ya estoy aquí. Y vengo con refuerzos. Mirad, mirad. Encontré dos cajas más. Una más pequeñita. Y esta que es más grande incluso que la otra. Ya. Ahí coloqué la alfombra. Me la llevo. No me la llevo. Ahí están. Ah, y coloqué acá también. Se había sacado todo para limpiar. ¿Qué le iba a decir? Me quedo puro tomar un cafecito, pero cuando ya termine todo el aseo, ahí me voy a tomar un cafecito rico, ¿ya? Así que eso voy a hacer mi habitación ahora. Música Gracias por ver el video. 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 Con mucho amor, mucho cariño, dedicación. Si les gustó, denle like, suscríbanse, compartan, comenten y activen la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Mamá, mamá.